Hola chicas, muy bienvenidas sean todas a este su canal, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Ok, para este proyecto chicas obviamente vamos a estar ocupando este material que les estoy colocando aquí. La chaquilas número 11-0 chicas. Voy a estar utilizando también una hoja para chaquilas del número 11. Para la parte de arriba chicas voy a estar ocupando este hilo que es de la marca Wildfire y es de .15 milímetros, ok. También voy a estar utilizando de este hilo el blanco para hacer los flecos chicos. Este lo consigo en Hobby Lobby y el hilo es número D, ok. Muy bien chicas, la chaquilas blanca es de esta marca, es chaquilas checa y yo la consigo en Hobby Lobby. Esta es, no son délicas chicas, es Shakira Miyuki del número 11-0 también, ok. Y pues en la roja chicas estoy utilizando estas que yo conseguí en Hobby Lobby y me gustaron mucho chicas la verdad, ok. Entonces, para empezar chicas, vamos a tomar de este hilo aproximadamente 80 centímetros y lo vamos a colocar en nuestro hilo, ok. Para empezar a hacer lo que será la parte de arriba de nuestro arete. Vamos a empezar tomando 6 Shakiras verdes chicas y las vamos a llevar hasta casi el final del trabajo. Y nos vamos a regresar por las 3 primeras chicas, ok. Por las 3 primeras Shakiras que colocamos solamente. De esta manera, así, ok. Solo por las 3. Y nos vamos a regresar por las 3 que quedan enseguida chicas, ok. De esta manera. Así. Ok. Y nos tiene que estar quedando así, un cuadrito, ok. Muy bien chicas, ya que tenemos así, vamos a tomar lo que son 3 Shakiras verdes otra vez. Nuestro hilo está saliendo, pero déjenme acomodo para que puedan observar bien chicas. Nuestro hilo está saliendo por estas 3 Shakiras hacia la parte de abajo, entonces nos vamos a colocar de arriba hacia abajo, ok. De esta manera, así. Y nos vamos a regresar por esas mismas 3 Shakiras hacia la parte de arriba chicas, ok. Enseguida vamos a tomar lo que son 3 Shakiras blancas chicas. Nuestro hilo está saliendo por arriba, vamos a colocar nuestro hilo de abajo hacia arriba. Y nos vamos a regresar por esas 3 Shakiras chicas que acabamos de colocar hacia la parte de abajo. Nos vamos a regresar, ok. De esta manera, así, ok. Nuevamente chicas, vamos a tomar 3 Shakiras a color blanco y las vamos a colocar, nuestro hilo quedó saliendo hacia abajo, entonces vamos a colocarlas de arriba hacia abajo. Déjenme enfocar aquí chicas, para que puedan mirar, ok. Ok, ya acerqué un poquito más la cámara a ver si se puede enfocar bien. Tomamos las 3 Shakiras, entonces nuestro hilo está saliendo por la parte de abajo, entonces de arriba hacia abajo es como vamos a colocar estas 3 Shakiras que acabamos de, que estamos colocando. Y nos vamos a regresar por esas 3 Shakiras hacia la parte de arriba, de esta manera, ok. Volvemos a tomar 3 Shakiras blancas chicas, nuestro hilo quedó hacia la parte de arriba, entonces ahora de abajo hacia arriba. Así las vamos a colocar. Nos vamos a bajar por esas mismas 3 Shakiras hacia la parte de abajo o voltean su trabajo para que ustedes se acomoden mejor. Y nos regresamos por esas mismas 3 Shakiras, ok. A continuación chicas, vamos a tomar 3 Shakiras color rojo y las vamos a colocar de abajo hacia arriba porque nuestro hilo está saliendo por la parte de arriba, ok. Voy a voltear mi trabajo y me voy a regresar por esas mismas 3 Shakiras, ok. De esta manera chicas, así. Ok. Nuevamente tomamos 3 Shakiras color rojo chicas. Ahora nuestro hilo está hasta la parte de arriba, las vamos a colocar de abajo hacia arriba, de esta manera, ok. Así. Voy a voltear mi trabajo y me voy a regresar por esas mismas 3 Shakiras hacia la parte de arriba. Tratando de no agarrar el hilo chicas porque después por eso se atoran nuestras Shakiras y nuestro hilo, nuestra aguja en las Shakiras y se quiebra. Nuevamente tomamos 3 Shakiras rojas chicas, nuestro hilo está saliendo hacia la parte de arriba. Las vamos a colocar de abajo hacia arriba, ok. O sea, en sentido contrario de como sale nuestro hilo. Siempre chicas. Siempre en sentido contrario de como sale nuestro hilo. De esta manera, ok. Traten de siempre chicas irse por la pared de la Shakira no agarrando el hilo porque por eso al pasar nuestras agujas por las Shakiras otra vez se nos quiebran porque queda como apretado. Nos regresamos nuevamente por esas 3 Shakiras chicas hacia la parte de arriba, de esta manera. Y así nos tiene que estar quedando nuestro inicio. Volteo mi trabajo para empezar con 2 Shakiras rojas chicas. Las voy a colocar no por el primer hilo sino por el segundo, por este que está aquí, ok. De esta manera. Y como siempre chicas voy a dar una vuelta. Me regreso por esa Shakira hacia la parte de arriba y luego paso por la que quedó en la orilla. De esta manera. Y luego me vuelvo a regresar por la que está en la parte de adentro. Hacia la parte de arriba. Y jalo mi trabajo y aprieto para que se acomoden mis Shakiras, ok. Ahora si de una en una chicas vamos a volver a tomar otra Shakira roja y la vamos a colocar por el hilo siguiente. Por este que está aquí, ok. Nos vamos a regresar hacia la parte de arriba. Enseguida chicas vamos a tomar lo que es una Shakira blanca y la vamos a colocar en el hilo de enseguida. De esta manera, ok. Y nos regresamos por esa misma Shakira hacia la parte de arriba. De esta manera, ok. Nuevamente vamos a tomar una Shakira blanca chicas y la vamos a colocar por el hilo enseguida. Y nos vamos a regresar por esa Shakira que colocamos hacia la parte de arriba, ok. De esta manera. Volvemos a tomar otra Shakira blanca chicas y la vamos a colocar por el hilo enseguida que sería este que está aquí. Así, de esta manera. Nos regresamos hacia la parte de arriba. A continuación chicas vamos a tomar una Shakira verde y la vamos a colocar por el hilo de enseguida que sería este que está aquí. Y nos vamos a subir por esa misma Shakira hacia la parte de arriba chicas. De esta manera, ok. Volvemos nuevamente a tomar otra Shakira verde y esta la vamos a colocar en el último hilo, en el último hilo que nos queda en esta hilera, ok. Que sería este que está aquí. Y sería nuestra última Shakira también de esta hilera. Nos regresamos hacia la parte de arriba y volteamos nuestro trabajo nuevamente, de esta manera, para volver a empezar esta nueva hilera. En esta ocasión chicas voy a tomar una verde y una blanca. Y esta la vamos a colocar por el segundo hilo chicas, por este que está aquí, ok. Igual que hicimos en la hilera anterior, me voy a regresar por la que queda en la parte de adentro que en esta ocasión es la blanca. Y luego voy a dar una vuelta por la de la orilla que es la verde. Y me vuelvo a regresar por la blanca hacia la parte de arriba chicas, ok. De esta manera, así. Jalo y aprieto, ok, para que se acomoden mis Shakiras. Nuevamente chicas, vuelvo a tomar una Shakira blanca y la voy a colocar en el hilo de enseguida que sería este que está aquí, ok. Y me regreso por esta misma Shakira hacia la parte de arriba. De esta manera. Vuelvo a tomar nuevamente una Shakira blanca chicas. Y me voy a regresar, me voy a pasar por el hilo enseguida, la voy a pasar por el hilo enseguida. Y me voy a regresar por esta misma Shakira hacia la parte de arriba. De esta manera, ok. A continuación chicas, voy a tomar lo que es una Shakira roja. Y la voy a colocar por el siguiente hilo. Y me voy a regresar por esta misma Shakira hacia la parte de arriba. Y aquí me faltan colocar dos Shakiras rojas más, ok. Muy bien chicas, entonces vuelvo a dar vuelta a mi trabajo y vuelvo a empezar en esta ocasión con dos Shakiras rojas, chicas, ok. Y las voy a colocar en el hilo enseguida, ok. Y me subo por la Shakira roja que está en el medio, perdón, en la parte de adentro. Y me regreso por la de la orilla y vuelvo a subir por la que queda en la parte de adentro, chicas. O sea, por esta que está aquí. De esta manera y aprieto bien mis hilos ahí. Nuevamente chicas, voy a volver a tomar una Shakira roja y la voy a colocar por el hilo enseguida. Que sería este hilo que queda aquí enseguida, o sea, este mero, ok. Por ahí la voy a colocar. Me regreso nuevamente por esta misma Shakira hacia la parte de arriba, ok. Ahora sí, voy a colocar lo que son tres Shakiras blancas, chicas. Ok, nuevamente chicas, vuelvo a dar vuelta a mi trabajo y a continuación voy a tomar lo que son dos Shakiras blancas, ok. Y el mismo procedimiento, chicas. Segundo hilo, por ahí las vamos a colocar. Me regreso hacia arriba por esta Shakira que queda en la parte de adentro, luego por la de la orilla y luego otra vez por la parte de adentro hacia la parte de arriba, ok. Y aprieto para acomodar mis Shakiras ahí, ok. A continuación voy a colocar lo que son puras Shakiras rojas, chicas, hasta terminar la línea, ok. Tomo una Shakira roja y pon el hilo enseguida. Y así hasta completar la línea. Muy bien, chicas, vuelvo a dar vuelta al trabajo y a continuación voy a empezar con lo que son dos Shakiras rojas, chicas, ok. Entonces voy a tomar las dos Shakiras rojas y como siempre, chicas, al comenzar la línea en el segundo hilo, ok. Por ahí las vamos a colocar y vamos a regresarnos hacia arriba por la Shakira que queda en la parte de adentro. Y luego voy a dar vuelta por la de la orilla. Esto es con el fin de acomodar mi Shakira, chicas, ok. Y me vuelvo a subir por la Shakira que está en la parte de adentro. De esta manera. Jalo, aprieto y nuevamente, chicas, voy a tomar una Shakira roja y la voy a colocar por el siguiente hilo, ok. De esta manera, así. A continuación voy a tomar una Shakira blanca, chicas, y esta sería la última Shakira blanca. En la próxima hilera vamos a colocar lo que son puras Shakiras rojas, ok. Entonces colocamos y nos regresamos hacia arriba por la Shakira, por esa misma Shakira. Muy bien, chicas, ya que salimos hacia arriba por esta Shakira, vamos a hacer nuestro ojalito. Y para eso vamos a tomar dos rojas, dos blancas y dos verdes. Y las vamos a colocar en la siguiente orilla, que sería esta Shakira roja, ok. Y aquí, solo para reforzar, chicas, vamos a pasar por algunas Shakiras, hacer algunos nuditos. Y si pueden darle vuelta al ojalito, pues que bien, chicas. Si no, así pueden, nomás hagan unos nuditos y corten el hilo, ok. Muy bien, chicas, a continuación vamos a colocar el otro hilo, que es el número D. Lo vamos a colocar que saliendo, yo lo voy a colocar a salir por estas Shakiras verdes, chicas. Pero ustedes lo pueden colocar en el lado rojo, ok. Pero yo les recomiendo empezar como yo. Entonces, de esta manera voy a colocar mi hilo, aquí coloqué un metro o veinte centímetros de hilo del D, de que es el hilo flexible. Y voy a hacer un nudito, chicas, tratando de que no se me salga ese hilo, ok. Así de esta manera. Bueno, chicas, aquí yo ya estoy saliendo por estas tres Shakiras que les dije que teníamos que salir. Y esta va a ser la primer serie, chicas. Voy a tomar diez Shakiras verdes y después voy a tomar una verde, una blanca y una verde, ok. Vamos a llevar todo eso hasta el final y nos vamos a regresar por todas las Shakiras, excepto las últimas tres. La última verde, blanca y roja, ok. Entonces, chicas, nos vamos a regresar por todas las Shakiras, todas las Shakiras verdes, excepto las últimas tres que colocamos. Y incluyendo las tres Shakiras por donde empezamos el fleco. De hecho, también son las tres Shakiras donde empezamos nuestro trabajo, chicas, ok. Vamos a acomodar bien nuestro trabajo. Aquí se me han rodado, chicas, pero ahorita lo voy a quitar de aquí. Solo se metió el hilo entre las Shakiras. Muy bien, chicas, aquí ya lo acomodé. Y entonces, ya pasé por las tres Shakiras donde empezamos. Y nos vamos a regresar por las tres Shakiras de enseguida para continuar lo que será nuestro siguiente fleco, ok. De esta manera. Vamos a jalar que no quede el hilo muy tensado. Porque lo que queremos es que nuestro flequito tenga flexibilidad, o sea, movimiento, ok. De esta manera. Muy bien, chicas, para la siguiente serie voy a tomar doce Shakiras verdes y tres. Una verde, una blanca y una verde. Vamos a llevar todas estas Shakiras hasta el final. Y de la misma manera que nos regresamos en el primer flequito, vamos a dejar las tres. Una verde, una blanca y una verde. Y nos vamos a regresar por todas las demás hasta la parte de arriba, incluyendo pasar por las tres primeras donde empezamos a nuestro fleco. Que fueron las tres, la línea donde empezamos a trabajar, ok. Con la que empezamos a trabajar estas tres, ok. De esta manera. Llevamos todo hasta arriba. Acomodamos nuestro flequito de manera que quede con flexibilidad. Y nos regresamos por las tres Shakiras de enseguida para continuar lo que será nuestro siguiente fleco, ok. A continuación, chicas, les voy a estar poniendo, colocando la serie de flecos y ustedes ponganle pausa para que puedan contar todos, todos los flecos los vamos a regresar de la misma manera, ok. Siguiente fleco van a ser catorce verdes y después una verde, una blanca y una verde, ok. Gracias. 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 Muy bien, chicas, aquí prácticamente está terminado nuestro arete. Lo que hay que hacer es pasar nuestro hilo por varias Shakiras y anudar, ok. Hacer algunos nuditos, cortar y quemar. Bueno, aquí yo ya tengo terminado el arete, chicas, y algo que les quiero comentar. Entonces, aquí está este, entonces lo que tenemos que hacer, chicas, para que nos quede nuestro aretito como en tipo espejo, vamos a ponerlos así al contrario para poder poner, colocar el ganchito. Entonces, aquí como miran, voy a colocar el ganchito y nomás voy a dar un ligero apretoncito, chicas, para que de esta manera me queden mis aretes en forma de espejo. O sea que a la hora de ponérmelos voy a empezarlos, en mi oreja va a empezar el verde, luego el blanco y luego el rojo, ok. Bueno, chicas, pues este video ha sido todo por el día de hoy, yo espero que les haya gustado. Si les gustó, yo las invito a suscribirse al canal, darle like y compartir. Como les digo, esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en un próximo video y que Dios me las bendiga a todas. Adiós. 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 Adiós.